He despertado con la razón de sentirme bien Sin ningún remordimiento que abrumbe mis cien Llegaron lluvias para que florezca el garden Volviendo a ser puro como cuando era un bebé No quiero que me afecte nada, tendré que apostar Con los bolsillos vacíos pero el niño está Voy a callarme solo cuando quiera protestar Y voy a hablarme solo pa' quererme un poco más Quiero volver a ser el niño que he jugado en paz Quiero volver a ver tus ojos solo una vez más Quiero volver a enamorarte aunque no sea capaz Y si haces falta entonces yo me llevo a lactar Estoy viviendo algo que no se puede comprar Un amigo fiel en este planeta renal No quiero saber nada de tu vida eso es verdad Pero que sepas que te encuentro por cualquier lugar Vamos a darle duro, duro, no existe el futuro Solo el presente consciente sentirme más seguro Que yo me congratulo, derribaré los muros Y tiraré la rabia a tomar por el culo Es que he estado amasado como aquel lomo adubado Sentirme tan disgustado por regresar al pasado Me siento un poco estresado, sin ti no hay bosques ni prados Si yo mismo pondré el sol cuando el cielo está nublado Me cago en todo, aunque solo con reírme podría cambiar el mundo Me cago en todo, aunque solo con reírme podría cambiar el mundo Me miento y siempre da vueltas, no me deja descansar Subiendo más los problemas que puse son por nojar No pienso en el mi culo para poder destacar Mi sueño siempre ha sido ser como Biggie Topal Así que vamos al poco sacando los pies del lodo Voy a hacer que me conozcan por cualquier lengua del globo Sin promociones ni anuncios, solo buscándome apodos Es que ya me da igual todo si no me quiere del todo La vida cambia, eso ya lo aprendimos Siempre soñando todo lo que nunca fuimos Y nadie creyó en nosotros, pero lo hicimos Volvimos mucho más fuertes de lo que un día fuimos He despertado con la razón de sentirme bien Sin ningún remordimiento que abrirme de mí Si han llegado en lluvias para que florezca el garden Volviendo a ser puro como cuando era un bebé No quiero que me afecte nada, tendré que apostar Con los bolsillos vacíos pero en libertad Voy a callarme solo cuando quiera protestar Y voy a hablarme solo pa' quererme un poco más He despertado con la razón de sentirme bien Sin ningún remordimiento que abrirme de mí Sin llegar en lluvias para que florezca el garden Volviendo a ser puro como cuando era un bebé No quiero que me afecte nada, tendré que apostar Con los bolsillos vacíos pero en libertad Voy a callarme solo cuando quiera protestar Y voy a hablarme solo pa' quererme un poco más Let's go Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!